Córdoba Córdoba es una de las provincias que más impulsa la economía del conocimiento. Están allí todas las escuelas PROA que estamos haciendo. Está allí el clúster de empresas de tecnología. Y me alegra muchísimo que hoy le hayamos entregado a la primera empresa de la provincia los beneficios de la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento. Seguramente es una de las primeras del país que se aplica. Y esto augura a través de lo que recibió esta PYME un gran futuro. Córdoba es tierra de trabajo. Córdoba es tierra de la economía del conocimiento. Y esto augura que también la economía del conocimiento ya es una nueva economía regional cordobesa. Felicitaciones a todos los que impulsan y trabajan en esta nueva economía que es lo que se viene en el mundo. Y Córdoba, como siempre, está en la punta del viento para generar más empleo y más dignidad a sus hijos. ¡Gracias!